Ante el zafarrancho que se registró en el kilómetro cero del boulevard Kukulcán, entre choferes de la empresa Caribe y elementos de tránsito, el gerente de la misma, Oscar Solís Soberanis, señaló que era un acuerdo que habían pactado con el ayuntamiento de Benito Juárez, donde a partir de este martes sus unidades del recién modelo iban a cubrir la zona hotelera, como lo han hecho desde años atrás las dos empresas poderosas Autocar y Turicum. Estamos dando cumplimiento a una concesión que nos tiene otorgado el municipio, que como plazo máximo nos habían dicho que el 31 de marzo de este año ya las cuatro concesionarias teníamos que prestar servicio en toda la ciudad, incluyendo zona hotelera, con la parte proporcional que le corresponde a cada una, en este caso a Maya Caribe, le corresponde el 26% de las unidades que están circulando en la zona hotelera. ¿Qué quiere decir con esto? Que de las 120 unidades que están circulando actualmente en la zona hotelera con dos empresas, que es Turicum y Autocar, no era incrementar unidades, era que ellos tendrían que sacar unidades para que entremos lo que es Maya Caribe y Bonfil, entonces ellos no lo han permitido, ¿por qué? Porque se han querido, más bien no se han querido, se están quedando con la parte que a ellos más les conviene que es la zona hotelera, no están interesados en que el proyecto de movilidad se lleve a cabo. Oscar Solís Sobranis agregó que la empresa de Autocar y Turicum no quieren entrar a prestar sus servicios a las regiones donde otras empresas prestan para bienestar de los usuarios, pues solamente en zonas pavimentadas para que sus unidades no se vean afectadas, por lo que esto fue parte del conflicto que se registró en el kilómetro 0. Y quien bloquea la circulación no fue Maya Caribe, fue la autoridad, fue la dirección de tránsito, vialidad también de transporte y seguridad pública. ¿Apenas ustedes hoy ingresaban a la zona hotelera? A las 5 de la mañana ingresamos a la zona hotelera, ¿por qué no fuimos a la Colosio? Porque también nos corresponde operar la Colosio. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.